Recién despertado, ojo que dormí horas, pero llevo una cara sapo todavía que no me aguanto, pero bueno, después de 40 horas casi sin dormir en una bici aunque duermas, debo llevar unas 20 entre la furgoneta y ahora en la cama pues había que recuperar sueño de alguna manera Aquí sigo con las manos hinchadas como si me hubieran pegado una paliza sin tacto en estos dos dedos que aún me cuesta bastante moverlos pero bueno, parece que la cosa ya va mejorando Una mañana por el amor de Dios Un poco duchado ya, después de 3 días sin tocar el agua Magulladuras, como veis, las rodillas muy hinchadas, en especial la izquierda me hacía daño ya desde que llevaba unas cuantas horas pero bueno, temálicamente supongo que esta es la que me operaron aquí veis el cruzado, con lo cual, bueno, supongo que se resiente Esto de un par de hostias, esto de otra, pero bueno, tampoco nada grave Aquí otro, a ver si se ve, por aquí debajo, otro viaje No sé muy bien de qué va el vídeo de hoy Solo sé que es un agradecimiento Un agradecimiento a la vida, un agradecimiento a este casco que como que, mira, toma pena Un agradecimiento a este casco que como veréis está agujereado por 5 o 6 lugares y que casi que me lo pongo como homenaje parezco minero ahora, soy minero y bueno, le he cogido cariño a esto de hospital entonces creo que ahora, a partir de... pero es que estoy intentando coger el móvil porque me duelen todas las manos como veis, aún no puedo ni mover la mano Es un agradecimiento a la vida por las cosas que te enseña pudiendo seguir en esta vida, porque lo que me ha pasado esta vez era como para irse ahora igual pensaréis, hostia, esto tío es un exagerado La Caña Brothers estaba ahí filmando y como son así de enfermos creo que de aquí van a sacar una peli brutal que no sé ni si me atrevo a verla porque la hostia no está grabada pero está grabado el audio porque iba todo el rato micrófonado y me han dicho se ve que se escucha ahí, que lo flipas y entonces bueno, ya sacarán un teaser ya sacarán un doku y lo que sea y la verdad es que espero cuando si lo llego a ver, porque no sé si me atreveré a verlo a aprender, a aprender más cosas de esto Gracias a la vida por ponerte en estas situaciones y porque cuando te pone en ella te pone al lado de gente que te salva la vida y así es literal Juanjo, Juan, Jauma, Marse, Borja, Chema toda la gente que estaba ahí con la Caña Brothers la gente de la ambulancia que vaya pájaros el montañista que estaba ahí o alguien de la zona que les ayudó a la ruta y Alex que iba en bici conmigo ahora pensaréis, este tío está exagerando a ver, os cuento cómo fue la cosa la cosa fue, y no quiero ni que suenea dramático pero tampoco quiero que suenea que me río de las dos cosas aunque tiene un poco de cara llevaba ya 40 horas en bici después de 40 horas estoy flipando de lo bien que estábamos bajando de la fuerza que teníamos aún de lo que estábamos corriendo íbamos como 3 horas por delante del corte así que nos daba tiempo de llegar al pueblo dormir una hora y pico y hacer esos 200 kilómetros que nos faltaban para llegar a Lisboa digo esto y me emociono pensando de lo bien que nos estábamos haciendo y al mismo tiempo pienso que qué pena, joder, qué lástima porque lo habíamos hecho todo perfecto o sea, estábamos llegando y lo que quedaba era carretera o sea, ya estábamos ahí, Lisboa ya era nuestra bueno, no siempre se gana a veces digo esto, unas veces se gana otras se aprende yo creo que esta vez aprendimos y el susto podría haber sido mucho mayor ¿qué pasó? bueno, pues os lo cuento rápidamente pasó que me tiré 3 horas en hipotermia intentando luchar para no dormirme porque me había dado un golpe en la cabeza que había destrozado el casco y casi la bici en una bajada eran, llevábamos esas 40 horas los reflejos supongo que ya iban flojos pero bueno, aún así íbamos muy bien y habían unas bajadas de la hostia nos faltaban 12 kilómetros para llegar al siguiente avituallamiento pero nos equivocamos y en lugar de ir por carretera que no estaba permitido pero es ya por donde pasaba la gente decidimos ir por donde marcaba la ruta ¿qué pasaba? que hacías unas bajadas muy heavy bajabas hasta un río durante 3 o 4 kilómetros con la bici a cuestas luego subías esos 3 o 4 también con la bici a cuestas y luego venían una especie de trialeras muy heavy mojadas, estaba lloviendo y resbalaba mucho y en una de esas bajadas ya con los pies destrincados porque no podías trincar siempre a tiempo venía una bajada muy heavy y luego una subidita en esa subidita se me escaparon los pies empezó a derrapar la bici y eso lo recuerdo perfectamente incluso antes del golpe me empecé a ir para el lado y el foco de la bici empezó a alumbrar un árbol y cuando vi ese árbol dije, hostia santa y un precipicio aún así tuve la suerte de ir a caer de espaldas contra el árbol y cuando caía contra el árbol y yéndome hacia atrás para el despeñadero me pude coger y al bueno coger me pude medio agarrar rascarme las manos y a ver por aquí yo creo que aún se verá un poco los dedos como están magullados y tal bueno pues en esa caída al menos logré no irme hacia abajo del todo y caer solo 2 o 3 metros Alex venía delante ¿qué pasa? ¿qué pasa? me he caído y me acuerdo que dije tío no me he matado de milagro me levanté el golpe en la cabeza fue muy duro en la espalda también pero me levanté pensando joder estás vivo podía mover las piernas y todo intenté subir un poco y al subir me di cuenta que hostia que me caía que me caía que me caía y le dije Alex tío llama al teléfono de emergencia que llevamos en la aplicación ¿qué pasó? después de tantas horas a pesar de que yo también lo llevaba cargando la batería con el agua tal se me había muerto el móvil y a él también no podíamos avisar a la organización el tío me dijo hostia tenemos que seguir seguimos yo me iba medio desmayando tal pero nada seguimos y de repente llegamos a un sitio con unas pedazos de escaleras de estas de piedra digo por aquí no puede pasar o sea ya no puedo más sigue sigue sigo las escaleras y había un sitio donde había un medio cobertizo y digo bueno tío aquí me tengo que parar va seguimos 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 y de repente ya llegamos a un río con unas piedras enormes agua y ahí era impracticable y dije Alex tío aquí tienes que seguir solo repara la rueda y sigue y avisa y además le dije aquí como es una especie de ermita y es algo tan distinto al menos tendrás una referencia para decirles donde estoy y así fue tardó como una hora en llegar al campamento base ahí le vio una ambulancia la ambulancia avisó al equipo tiene cojones llevaba mi dorsal era el 112 el número de emergencias o sea que ahí avisó a mi equipo a Mercedes sobre todo le dio un ataque empezaron a venir corriendo y claro tardaron dos horas más ¿qué pasaba? que llovía que hacía mucho frío que no había dormido y que estuve todo el rato rezando intentando no dormirme porque sabía que si me dormía y si perdía la conciencia pues vete a saber como me había dado tan fuerte en la cabeza lo típico que dice no te duermas no te duermas evidentemente perdí la conciencia varias veces cada vez que me despertaba decía joder no vienen no vienen no están llegando no están llegando hasta que de repente tuve ya que ponerme las manos entre los huevos debajo del sobaco y tal porque el gran miedo era que esto es uno de los grandes traumas que tengo de pequeño no sé por qué siempre he pensado tienes que estar entero que nunca te amputen nada y realmente pensaba que perdería los dos dedos que bueno los que os he dicho antes estos dos que aún todavía no puedo mover mucho porque los tenía en estado de congelación ya no los sentía intentaba mover tocar y no sentía nada y ahí solo pensaba joder tío joder hostia te has caído en bici y en lugar de romperte una pierna vas a perder dos dedos en ningún momento pensé que fuera a morirme a pesar de que hostia lo pasé muy muy mal muy mal pero sí que sufría por esos dos dedos cuando llegaron me acuerdo los gritos de mi hermana diciendo ya estoy aquí no te preocupes ya estoy aquí abrí los ojos y de repente hostia una hora y media estuvimos hasta llegar al hospital bueno primero no claro me bajaron y hasta que llegamos a la ambulancia una hora bajándome que suerte que venía Juanjo que venía Borja que venía Jaume que cargaron el peso Chema tal no sé qué me dejaron en el en el ambulancia en el ambulancia una hora y pico de trayecto donde me iban pegando y hablándome y diciendo cosas para que no me durmiera y ahí sí que ya hostia no podía más me acuerdo que me decían tal se me iban los ojos no recuerdo muy bien lo que pasó llegamos al hospital enseguida pruebas me pusieron suero me taparon para que no me congelara y ahí ya pensé bueno vivir vas a vivir creo que les decía los dedos los dedos y nada después de una noche de observación el traumatismo craneal no es grave la hostia de la espalda tampoco parece que está todo a sitio ahora en Barcelona tocará hacer más pruebas y y nada que no somos invencibles no somos intocables pero no por eso vamos a rendirnos menuda experiencia estoy muy contento de haberla vivido aún estoy asustado pero también estoy orgulloso de no haberme rendido en ningún momento ni yo ni mi equipo como lo peleamos como lo luchamos como lo defendimos hasta el final con uñas y dientes como nos lo curramos como hostia conseguimos llegar casi hasta el final y que pena que ya quedaba lo más fácil y de verdad estoy triste estoy triste pero también estoy tan orgulloso de lo que hemos hecho que pienso joder macho bueno lo hemos intentado creo que he aprendido muchas cosas de estas cosas se sale más sabio se sale más cauto pero sigo sintiendo que hice lo que tenía que hacer hice lo que sentía así que creo que puedo decir que no no me arrepiento de haberme apuntado de haberlo intentado de haberlo dado todo ni de haber vivido esta experiencia y sobre todo no me arrepiento de tener este pedazo de equipo muchas gracias a todos porque me han salvado la vida he vivido un rescate espero no vivir nunca más ninguno pero bueno así ha sido y como os decía no es ni para sentir vergüenza de vivir este tipo de vida tampoco para sacar pecho pero sí que puedo decir que estoy orgulloso de la gente con que lo he vivido no os pego más el rollo esta semana os seguiré contando cosas porque hay tanto que enseñar tanto que contar y tanto que aprender yo mismo pero también lo que os puedo transmitir con esto que no voy a renunciar a ello venga nos ha pasado